El partido de la final comenzó con dominio habanero en la sala polivalente Ramón Fons, repleta de público apoyando a los azules gracias al gol de Bárbaro Scheller al minuto 10. La ventaja capitalina se mantuvo en el primer tiempo, pero en los primeros compases del segundo el refuerzo granmense Michael O'Girón hizo valer su condición de líder goleador del torneo y marcó el empate. Apenas un minuto tardó Iduán Martínez en devolver la ventaja a los locales, pero jaló la aguilera, respondió con otra diana y volvió a poner paridad en el marcador. Una acción más tarde ripostaron los avileños con diana de Jaro la aguilera, que dio ventaja al 27. El capitán de los centrales Ernesto Duanes amplió a la media hora de partido, pero acto seguido recortaron nuevamente los de Freddy Herrera por mediación del desequilibrante Jordani Cidadán. El pinareño Lázaro Castro volvió a alejar a los retadores tres minutos más tarde, pero Iduán Martínez acercó distancias en el 35. Todo parecía que celebrarían la victoria los de Osmel Valdivia cuando faltaba un minuto para el pitazo final, más Cristian Morejón pospuso la celebración con el 5 a 5 definitivo. En penales, los avileños cobraron perfecto y con ello se impusieron 5 a 3 en la tanda, con lo que llevaron el título que inaugura sus vitrinas. Los dirigidos por el seleccionador nacional consiguieron unirse al selecto club de los campeones, que hasta la fecha solo integraban la Habana, Industrial Espinar del Río y Granma. Antes del partido por el oro, el conjunto de Cienfuegos se alzó con la medalla de bronce al vencer a Santiago de Cuba tres goles por dos. El marinero Dorgis Rajadel destacó entre los máximos artilleros de la etapa final. Deportivas, Carlos Ernesto Chaviano, Notisur.